¿Qué será? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Sony nos ha enviado una tremenda caja bastante alargada pero pesadita y se trata de la Sony HT-A7000 una barra de sonido bastante potente ¿Qué trae la caja? Aquí te lo cuento Bien, ya tenemos la Sony HT-A7000 la nueva barra de sonido de Sony la cual nos ha llegado y hace buen tiempito que Sony no nos manda algo para poder evaluar y vaya que nos ha dado esa oportunidad de probar un nuevo dispositivo que la verdad es que pesa bastante esta barrita de sonido al abrir la caja lo primero que nos encontramos es específicamente con la barra de sonido la cual pues tiene un peso aproximado de 8.7 kilos y tiene una medida de 130 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto y 14.2 centímetros de profundidad en la caja también encontramos los clásicos manuales de uso y además de un enchufe para poder conectarlo si o si esta barra de sonido no es inalámbrica de igual forma contamos también con un cable HDMI a HDMI para que puedas conectarlo a lo que vendría a ser tu televisor bien, una vez puesto en la mesita lo que nos damos cuenta es que este parlante o este tipo de barra de sonido pues cuenta con conexiones físicas que incluyen tres puertos HDMI dos de ellos ERC y un ARC así como una entrada de audio óptica una entrada de audio analógica con mini conector estéreo 3.5 y un puerto USB tipo A compatible con los sistemas de archivos XFAC si mismo lleva una serie de ranuritas por así decirlo con el objetivo de que lo puedas conectar o lo puedas sobre todo poner en la pared o adaptarlo en la pared o como tú desees unas monturas que la verdad yo no las uso porque me han prohibido clavar cosas en la pared aquí en el departamento pero bueno ahí está en la composición pues tenemos un cuerpo hecho de plástico con una telita que cubre prácticamente todos los auriculares esta barra de estéreo cuenta con canales de 7.1.2 así como dos parlantes orientados hacia arriba para reproducir el sonido que lo que desees además de dos tweeters, de AS y cinco parlantes frontales para buscar ofrecer una experiencia mucho más envolverte y de todo ello también destaca que tiene un zoom woofer doble integrado para potenciar esos graves bastante perfectos lo que sí me he dado cuenta es que lo puedo conectar tanto en la TV yo lo he conectado a mi tornamesa y la verdad es que es compatible con el puerto HDMI que puedes conectarlo el tornamesa a la barra de sonido pero es bastante alargado así que no alcanza mucho en mi escritorio pero vamos a hacer lo posible para probarlo tanto en el tornamesa con los cables diversos que existen y en la televisión viendo alguna película algo por el estilo hasta donde he hecho la prueba porque ya he probado por lo menos un par de días pues la barra de sonido ha reventado casi un poco mi ventana así que le tuve que bajar un poquito el volumen y la verdad es que el sonido es bastante fuerte por este cuenta también con la certificación Hi-Res Audio por otro lado lo que sí te debes dar cuenta es que trae una mini pantallita la cual pues te indica el tema de volumen qué opción estás seleccionando, etc. y además pues un control remoto con varias opciones que aunque suelen ser confusos debería ser un poquito más simple pero a primera impresión pues me ha dado una perspectiva de que es un poquito complicado pero a la larga te terminas acostumbrando y seleccionando los elementos correctos para que suene tu parlante si te gustó este unboxing e información dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima